Los hijos Tres cosas le gustaban mucho a Emilia, jugar a las visitas, cambiar con sus amigas, sus juguetes humildes y tener los hijos enfermos. Los hijos eran las muñecas y los muñecos jugaban a las visitas con Anita, mi hija. No sabes, señora, le decía que a Julia, la mayor, la tengo muy grave. Si un hermano jugando le había metido los dedos en los ojos y estos le habían caído dentro de la cabeza, fíjese que ahora los tiene sueltos. El tío José, hermano de Emilia, tal vez la desarme hoy. Otro día vengo a traerles a mis hijos para que me los cuiden, porque me operan a la mayor.